Hola, saludos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Son algo más de las 10 de la mañana de este jueves 24 de octubre de 2024. Y me encuentro aquí en la Casa de la Cadena, que llaman, que es una casa que es del siglo XVII, que ha tenido diversos usos, ha sido casa particular, ha sido cuartel, ha sido albergue para pobres. Y de ella lo que más destaca es esa cadena, las grandes novelas de la entrada, la cadena que rodea toda la casa, y luego la escalera de caracol que es visible desde el exterior, además de esos escudos que tiene. Y le acabo de leer que de los Centeno y los Rugones, que era la familia a la que pertenecía. Pues esta casa a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero a muchos de vosotros seguro que es el lugar donde pasasteis parte de vuestra juventud, porque aquí estaba pues la sala de juegos, el sitio donde veníamos a jugar al futbolín, al billar, a las máquinas y donde nos encontrábamos. Los jóvenes. Así que bueno, pues aquí en la calle de la Colada, la Casa de la Cadena, y luego en la parte de abajo, pues seguro que muchos, muchos y muchas recordaréis que ahí se encontraba pues a Mayuelas, y seguro que habéis pasado en esta discoteca mucho tiempo también. Con lo cual, a muchos de vosotros os recordará vuestra juventud, es una joya arquitectónica que tenemos en nuestra ciudad. ¿Veis lo de la escalera de caracol? Que os decía que es visible desde fuera. Pues sí. Bueno, pues con la Casa de la Cadena os hablo desde ella en el día de hoy, y os comento algunas noticias que tienen que ver con la actualidad mirobrigense. La actualidad mirobrigense en el día de ayer se fue... Hola, muy buenas. Muy buenas. La actualidad mirobrigense en el día de ayer se marchó a Valladolid. Y es que allí se presentó, como sabéis, Pastoris, en la película rodada en Palra del Rebollar, fue presentada por primera vez públicamente en esta localidad, en Valladolid, en la Seminci, en la Semana de Cine Internacional que tienen. Y bueno, tenéis un montón de fotografías porque estuvimos allí precisamente para poder contaroslo, y fue todo un privilegio, como decía yo en el día de ayer. Pues fue un privilegio. Entonces tenéis la ocasión de ver fotografías y un vídeo a lo largo del día. Las fotografías ya están publicadas con toda la gente que fue, los actores, los técnicos. Fue muy bonito, de verdad que sí. Y bueno, yo me alegré mucho de poder compartirlo con la gente de Estelarum Films y con todo el equipo de esta productora mirobrigense. También en el día de ayer comenzaron a proyectarse cortos de un festival intergeneracional que hay y se comenzaron a proyectar en el Centro para Personas Mayores de aquí, de Ciudad Rodrigo. Tenéis también toda la información en Noticias Ciudad Rodrigo. Y también en el día de ayer se presentó públicamente la representación teatral de Don Juan Tenorio que va a tener lugar en Ciudad Rodrigo, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, el próximo día 2 de noviembre. Si tenéis ocasión, por favor, ir a esta representación porque va a merecer mucho la pena. Son 25 actores, es una producción, una gran producción. Y bueno, pues tenéis toda la información con una entrevista que les hicimos en noticiasciudadrodrigo.com. Podéis encontrar las entradas en Siglo de Oro Salamanca, festivalseglodeorosalamanca.com. Ahí podéis comprar las entradas con la antelación y si no, el día 2 de noviembre van a tener horario de taquilla de mañana y de tarde. En la actuación es a las 8 y media de la tarde, ¿vale? Oye, saludo a Loli Manzano, a Juan y Antúnez que nos ve desde Vivao, a José Villena y a José Ángel, que es mi hermano, que hoy nos saluda desde Matosiños, madre mía, todos los días desde un sitio distinto, José. Felicito a mi tía Mari, que hoy cumple años, y a Markel, que hoy cumple años también, y que también es de la familia. Así que muchas felicidades para los dos. ¿Y qué más cosas? Dice Paqui Pastor, buenos días, Rebeca, muchos recuerdos y muy bonitos mi juventud. Están unidos a Mayuelas. Vaya que sí, ya lo sé yo, que aquí hay muchas historias. Aquí dentro hay muchas historias. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues también os cuento que en el día de hoy se va a inaugurar oficialmente el curso de la Universidad de la Experiencia, aquí en Ciudad Rodrigo, será a partir de las 5 y media de la tarde. A la una se presenta el concurso de Navidad que organiza siempre el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Y además no se os olvide que mañana, tanto por la mañana como por la tarde, va a haber charlas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Javier Ortiz, que es un coach y además intervencionista en temas relacionados con la prevención de la drogodependencia y también la adicción. Así que, bueno, pues podéis ir a verlo. Solamente tenéis que retirar las invitaciones en el Ayuntamiento o bien en el Centro Joven. Y para los más jóvenes tienen una charla por la mañana a las 12 donde participarán los institutos de la localidad. Ángela Román. Hola Rebeca, buen día, buen día para ti también. Y Aurora Blanco nos saluda desde Santander. Buenos días, Aurora. Y todo esto os cuento. No se os olvide que durante el fin de semana tenemos la Marcha Esprodes el domingo, ya os lo recordaré mañana de todas maneras. Tenemos la Marcha Esprodes el domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mayor. Y tenemos también el domingo por la tarde a las 7 y media el concierto de La Coral Renacer, ¿vale? Que va a ser a las 7 y media de la tarde con música de cine en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Esto es todo, que me tengo que marchar, que tengo más cosicas que hacer esta mañana. Que tengáis un día guay, ¿vale? Venga, besos y sonrisas. Chao. Me despido con imágenes de la Casa de la Cadena. Qué chula. Adiós.